Oigan, estoy súper feliz por cómo está creciendo mi organización. Me estoy rodeando de pura gente como yo, luchadora, emprendedora, llena de sueños. Y no solamente llena de sueños, sino llena de ganas, que eso es súper importante. Estoy súper metida en este proyecto, en esta oportunidad de negocio que nos está ofreciendo Yes You Can, en la que puedes trabajar desde tu casa, en la que puedes manejar tu propio tiempo. En la que puedes desarrollar tu propio negocio, tu propio imperio. Estoy feliz porque sí hay gente así en el mundo. Sobre todo si viven en Estados Unidos y en Puerto Rico, este negocio es para ustedes. Y nada, los quiero invitar a que formen parte de ese equipo, que quiero gente trabajadora, gente luchadora. No quiero cualquiera, quiero gente potente, que quiera cosas grandes. Así que si ya estás listo para comenzar a trabajar, a trabajar duro por esa vida que siempre has soñado, por esa vida que te mereces y ya estás listo para formar parte de mi equipo y te sientes que eres un trabajador así, con muchos sueños y con muchas metas, comunícate con nosotros, comunícate con mi equipo, que ahí te vamos a estar explicando cómo puedes comenzar a trabajar desde ya. Por otro lado, todos los viernes hacemos una llamada de presentación de negocio donde vas a conocer un poquito más del modelo de negocio que te presentamos. Haz Soy Pop y ahí va a estar el WhatsApp a donde te puedes comunicar. Te espero, te espero para que comencemos a trabajar juntos. Y algo que siempre les digo, no tengan miedo. Si nunca han hecho este tipo de trabajo, no se preocupen. Nosotros estamos impartiendo capacitaciones constantemente. Les damos todas las herramientas y como equipo trabajamos de la mano hacia el éxito, hacia las metas, hacia lo más grande. Así que aventúrense en esto, comiencen a aprender, pongan el corazón y manténganse abiertos a nuevas experiencias que además son súper positivas y que les van a traer muchísimos beneficios a ustedes y a su familia. Así que aquí los espero para que sean parte de nuestro equipo.